Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, almas que esperan, Amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los amas, Sonriendo, has dicho mi nombre, Que la nena te deja de mi barco, Amigo bueno, que así me llaman, Amigo bueno, que así me llaman, Amigo bueno, que así me llaman, Amigo bueno, que así me llaman,